Lo que explicamos básicamente en esta maqueta es la energía eólica. Tenemos un sistema que usa la energía cinética del viento, la transforma en energía mecánica y luego a energía eléctrica. Esto lleva a todo un proceso de convertición de energía y después de extracción hacia la planta. Sí, nos llevó tres semanas. Desde que la profe dio la idea, nos llevó tres semanas a hacer la maqueta y estudiar un poco lo que es en profundo, todo lo que es la historia. Así que, pero bastante. Usamos los fines de semana para ocupar en hacer la maqueta y dedicarle tiempo. Tuvimos varios inconvenientes, pero lo solucionamos en clase con ayuda de la profe, que sabe mucho de electrónica y nos ayudó mucho. Y bueno, acá está. Gracias a Dios la terminamos y ayer pudimos exponer y quedó perfecto. Tiene una ventaja que es una energía renovable y es abundante. Bueno, los parques eólicos mayormente son ubicados en zonas arias, por lo cual no afecta a los cultivos y a los ganados. Es una energía limpia, no contamina, no daña el suelo tampoco. Y una energía que genera mucho empleo, mucho empleo a la gente. En parte de ventaja, los aerogeneradores afectan a muchas rutas migratorias de aves y murciélagos. Eso sí, es lo que más afecta. Y con respecto a los aerogeneradores, también hay algunos que están ubicados en zonas protegidas. Y eso hay que ver también según a dónde se ubican. Y la única contaminación que tiene es la contaminación sónica, por el sonido de los aerogeneradores. Los generadores aproximadamente industriales, estoy hablando de industriales, arrancan desde los 2,8 millones de dólares. En ese sentido, los industriales. Si vamos a hablar de aerogeneradores para consumo individual de cada casa, arrancan desde los 22.000 pesos argentinos. Arrancan desde 22.000 pesos argentinos y vendría siendo más que nada para el consumo propio de cada vivienda. Nosotros nos basamos en un aerogenerador industrial de 2 megawatts, que tiene la capacidad de alimentar a 4.000 habitantes. Que hay un proyecto crítico en el Sosneado, de unos 25 aerogeneradores, que producirían 50 megawatts, que alimentarían a 6.000 familias. Y se espera en el futuro duplicar eso.